buenas tardes buenas tardes compañeros tenemos tengo una canción para ustedes con esta bala número 2 que compuesto esta canción yo la escribí compuesta por su amigo ángel gonzález la voz del rancho la canción lleva por nombre o título no quiero que me busques espero que les guste y voy a seguir componiendo más y más y más de diferentes para todos ustedes los quiero muchísimo pueden ser mucho que estén bien todos todos y todas familias la familia barragán la familia díaz la familia gonzález cárdenas la familia pérez la familia ársiga ustedes la familia días ánimo los queremos mucho y también hasta toluca como no hasta toluca con nuestro gran amigo manuel díaz dicen que un chorizo es muy rico vamos a ver manuel si es cierto y también para jorge que está en la sala cárdenas jorge repórtate porque también para ustedes a canciones espero que les guste ok esta canción como ya les mencioné se llama no quiero que me busques no quiero que me busques no quiero que me busques ni que preguntes por mí por eso que me has hecho por dios que no hay derecho de que te burles de mí tu te burlaste de mí en mi propia cara maldita sea la hora en que te conocí por eso te aborrezco y ya no quiero verte sigue tu camino y que seas muy feliz ojalá que nunca que nunca que nunca te arrepientas que nunca te arrepientas de esa cruel traición porque vas a llorar porque vas a llorar como yo lloré porque vas a sufrir como yo sufrí quédate con ese que te promete todo que te promete todo y que no te cumplirá quédate con ese que te promete todo promete muchas cosas pero una cosa si te digo que no que no te cumplirá ojalá que nunca que nunca que nunca te arrepientas 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 Porque vas a sufrir, como yo sufrí. Quédate con ese que te promete todo, que te promete todo. Pero no te cumplirás, no quiero que me busques, ni que preguntes por mí. Hasta luego, hasta luego. Espero les haya gustado esta composición mía. Y no se les olvide, siempre denle like, siempre a toda hora, y comparten este video. Los quiero muchísimo a todos. Muchos saludos, cuídense de mucho. Y les tengo otra canción más para la próxima. Muy bonita. Estén al tanto en YouTube. Mírenla y súbanla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!